En la llanada de Nariño, un campesino cayó en un campo minado y quedó gravemente herido. La rápida reacción de un comando de las fuerzas militares le salvó la vida. Aquí está la historia. Cuando realizaba labores de campo en zona rural de la llanada, Nariño, don José Luis pisó una mina antipersonal. De inmediato las fuerzas militares iniciaron un rescate, pero por complejidad del terreno, el helicóptero de la Fuerza Aérea no pudo aterrizar y a don José Luis, de 50 años, tuvieron que llevarlo hasta la cabecera municipal, un recorrido de 12 kilómetros. Gracias a la rápida acción de las tropas del Ejército Nacional, el apoyo de la Fuerza Aérea, quien facilitó los medios para una evacuación aeromédica y la Policía Nacional, logramos salvarle la vida a don José Luis. En la aeronave recibió los primeros auxilios. Minutos después, fue trasladado hasta Pasto. El artefacto explosivo le ocasionó graves heridas en su pie derecho, así como en otras extremidades. Estas acciones demuestran una vez más la fragante violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, en el cual la población civil está siendo objeto y está siendo víctima. Don José Luis se encuentra fuera de peligro, según las autoridades, en la zona delinquen disidencias de las FARC y el ELN.